Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, estamos aquí activos en la red. Felices, felices de llevarle lo mejor a cada uno de ustedes y también agradecerles por el apoyo inmenso que tenemos diariamente porque la página está subiendo en la red oficial de redes. Recuerden seguirlo. También, ahora mismo que estás aprovechando y viendo este videíto, dale like, comenta, suscríbete y también reenvíale a tus amigos este video porque hoy nos acompaña, mira, yo hasta me engranojo y hablando detrás de cámara me emocioné más porque, señores, nos acompaña una fémina que podemos decir que es la voz principal de todos los temas que uno bailaba en esos clásicos de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, entre muchos artistas más. Pero ella hoy viene para darse a conocer cómo ella es de verdad y es Valerie Morales que está aquí en la red de CPR. ¡Arralo! Pero qué clase de presentación. Te mereces más de ahí porque, mira, tú sabes todo lo que yo canté, canciones que tú interpretaste. Desde el colegio nosotros cantamos y corriendo esas canciones. Bueno, no, ni no soy la única. O sea, también estaba Glory, Jenny La Sexy Voz. O sea, habíamos unas cuantas que para ese tiempo trabajábamos y fueron unos tiempos súper interesantes. Para ese tiempo el género era todavía, estaba entre el underground y el reggaetón. Y eran momentos interesantes, digamos. Pero para antes de, vamos a cantarle esos temitas a la persona para reflejarle un poquito la memoria. Se activaron los pistoleros. ¡Lero, lero! ¡Mujeres, apague el fuego! ¡Lero, lero! ¡Yo no amarro fuego! ¡Dios, no! Salen unos perrios en esos paros de marcasinas. ¡Papi, yo soy tu bombón! ¡Hoy tengo gistro de algodón! ¡Tú cantaste también el gistro amarillo! ¡No, esa yo creo que fue Jenny La Sexy Voz! ¡El gistro amarillo! ¡Ah, eso mira, eso sonó mundialmente! O sea, todas las fiestas en Venezuela, en toda parte Colombia. Yo soy la que también hago la voz de... Sé yo, sé yo, sé yo, déjala que yo estoy suelto, y yo estoy suelta. No, 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 pero mira, ya me siento todavía en el 18, hay el 18. Pero, ¿sabes qué? Que, bueno, lo estábamos diciendo detrás de cámara. Ella tenía eso como muy guardadito y como que no lo decía. Y cuando ella se lo dice a la gente, la gente se sorprende. Porque realmente, en ese tiempo que todos esos temas estaban súper pegados, la gente no sabía quién era la fémina que hacía esas voces. Y ahora, señores, esta es la cara de las canciones. O sea, de verdad, ella es una de las pioneras, se podría decir, del mundo del reggaetón, de las primeras, evidentemente, está de B. Queen, están todas esas chicas del movimiento. Pero con estos artistas tan internacionales, la gente siempre se preguntaba quién era, pues aquí la tienen. Sí, una de ellas, una del gonche. Y me pregunto el por qué te saliste de ese género, porque te decía detrás de cámara que hoy en día le hubieses pasado el rolo a Ivy Queen. O hubieses estado también ahí mismo. Lo que pasa. Porque, mira, en PR, discúlpame, en PR, hoy en día, prácticamente no hay féminas urbanas. Claro, claro. Podemos decir que Ivy Queen, refrescame la memoria que otra. No, imagínate. Ahora mismo Camille está saliendo nuevamente, que era la que decía, ¿Quién tiene más flow que yo? Yo te le doy el Dere, yo le meto el Rara. Ahora, que ella también estaba en la misma disquera mía, Camille, Glory. Glory está saliendo con unas cosas ahora también, que ella era la que salía con Don Omar. Pero como que se apagaron ustedes. ¿Qué pasó? Es que no es fácil. Y no era fácil. Ahora es, todavía no es fácil. Pero en aquellos momentos, las mujeres no teníamos, bueno, no teníamos imagen. Porque incluso usaban a otras chicas haciendo las voces en los videos. Y yo salía en muchos videos, yo salgo en muchos videos de reggaetón como bailarina. Ya tú sabes. Y nunca salía. Y tu voz estaba ahí, pero tú salieras de bailarina. Y nunca salía en mi voz haciendo las canciones con ellos, no me llamaban para los videos. ¿Y por qué? No sé. Pero sin embargo, por ejemplo, yo trabajaba mucho con Wisin Yandel. Fui su primera corista también en Tarima, cuando hicieron los primeros conciertos grandes. Yo ayudé a producir, porque yo tenía una agencia de talento, modelos y eso. Entonces yo ayudé a producir para la película, la primera película que ellos hicieron, que se llama Mi Vida. Yo salgo en la película como novia de Yandel. ¡Ay, la envidia! Sí, busca Wisin Yandel mi vida. Yo soy la novia de Yandel y tengo una partecita hablada ahí con Fido, de Alex y Fido, que ellos trabajaban antes con Wisin Yandel mucho. No, pero con lo duro. Duro, con lo mejor. Ay, ¿qué tal eso? Porque mira, esos chicos estaban matando la liga para ese tiempo. ¿Cómo tú te sentías al lado de esos grandes? Es que... Te derretías, eran respetuosos. Déjame, no quiero decir como que no era fan, soy fan todavía, y verlos en esas tarimas grandes y ver a dónde ha llegado su trayectoria, a mí me enorgullece, pero es como... Primero que yo no era juntos y revueltos. Exacto. Yo no salía con ellos, yo no jangueaba, yo iba hacia mi trabajo y me iba. ¿Entiendes? Ser lo primero. Y cuando estábamos allí nos llevábamos súper bien y todo cool, y ahora yo los veo y los veo detrás de Tarima a veces, y nos saludamos como si tú estuvieras viendo un familiar que tú no ves hace tiempo, o un amigo que tú no ves hace tiempo, y es bonito. Pero en aquellos momentos yo personalmente estaba sobreviviendo, porque yo vivía de la televisión, actuando, haciendo cosas con radio, y cantando en hoteles, y grabando, y entre todas esas cosas yo tenía que... O sea, todo pagaba poquito o no pagaba. Entonces yo tenía que pagar mi renta, porque yo era muy joven, pero yo me quedé prácticamente sola desde muy joven, y yo he estado toda mi vida sobreviviendo. Entonces para mí era trabajo, y no es que no era excitante estar al lado de Yankee, y los DJs, y Wisin, y Andel, y hablando, y teniendo conversaciones. No es que eso no es excitante, es que en el momento yo estaba luchando por sobrevivir dentro del entretenimiento. ¿Cómo lo haces tú? Y lo hago yo todavía, y lo estamos haciendo. Así es. Para ti es un trabajo. O sea, no es solamente el brillo que la gente ve, la película, vaya, tú sabes. Pero sí, o sea, mirando ahora hacia atrás, yo digo, guau, yo fui parte de eso. No, y mira, y te quiero hacer esta pregunta, que quizás no vaya directamente contigo, pero como estuviste en ese círculo, que hoy en día muchas personas, y me incluyo, admiramos, tú sabes que Daddy Yankee se convirtió. Claro. Y tú que lo conociste, que estuviste compartiendo con él, vamos a decir, más profundo, ¿qué sientes tú? Que todo eso es real. Claro, no. De verdad, ¿cómo es él como ser humano? Siempre, siempre. Porque muchas personas lo andan juzgando, diciendo que eso es mentira, que él cobra por eso, que se está burlando de la palabra de Dios. Pero qué bueno tener una persona que sí lo conoce de verdad. Que opinen sobre el tema, que estuvo cerca de él y que pueda decir, mira, de verdad, él lo está haciendo de corazón, porque evidentemente, bueno, la gente tiene que entender que Daddy Yankee llegó al cristianismo siendo millonario. Él no necesita dinero, o sea, él lo está haciendo porque de verdad le sale de su corazón. De su familia, porque yo no solamente lo conocía a él, también conocía para aquel entonces, el manager de él era su hermano Nomar. Y Nomar es muy cristiano. Ay, sí, incluso él le juró que en sus canciones nunca iba a decir ninguna mala palabra y lo cumplió. Claro, no, él siempre fue cristiano. O sea, yo siempre lo vi y te voy a decir, nunca vi, por lo menos yo, ni a Wisin, ni a Yandel, ni a Daddy Yankee, ni muchos de estos artistas con los que yo compartí. Yo nunca los vi mal parados, nunca los vi usando droga, nunca los vi tomando, yo no cambiaba con ellos. Pero en ese ambiente también vi gente que sí estaban fumados, que estaban muy volados. Pero en la misma serie que hizo Nicky Jam, que él introdujo un poco la historia de Yankee, él lo decía, Yankee terminaba su concierto y se iba para su casa. El que se quedaba en malos pasos era yo. O sea, hay mucha coherencia en la historia que tú cuentas. Yo creo que es muy cierto que él se convirtió. Yo creo que él siempre ha sido cristiano. Él ha tenido un respeto muy grande porque se tiene respeto. Y cuando tú eres cristiano, tu templo es tu cuerpo y lo que tú hagas, yo creo que él siempre fue cristiano. Lo que pasa es que él llega a un punto en que dice, ya, o sea, yo necesito vivir otra vida. Y eso está bien. Pero como cualquier otro ser humano. ¿Y qué va a los símbolos que anteriormente se veían en los conciertos? Como tipo de Illuminati, unos diablos. Yo nunca miraría eso muy a... Para ustedes, para ver, ¿qué es eso? O sea, los Illuminatis, admirar ese tipo de cosas. Personalmente, yo nunca ni supe lo que eran los Illuminati hasta que yo vine a Estados Unidos y empecé a escuchar y ver todas esas cosas. Pero yo personalmente, como a mí nada de eso me llama la atención, yo no le hago mucho caso. Pero yo creo que cuando se trata de espectáculos, cada artista tiene una visión para los temas y el disco, cada disco tiene un concepto. Y no sé, porque yo no estaba en esas reuniones, obvio, lo que ellos tenían pensado. Pero realmente, o sea, si venimos al caso de estar hablando de Darianchi y su corazón realmente dónde está, mi experiencia, yo las veces que he tenido la oportunidad de compartir y tener conversaciones con él, siempre lo he visto como una persona que si tú me dices... No, es que nunca ha cambiado. Es igual. Te voy a decir más, que se lo comenté fuera de cámara. Hubo una vez, yo también trabajo como locutora, y hubo una vez, yo estaba en las estaciones de él, yo estaba en mi turno y sabía que él venía, pero yo no podía salir de la cabina porque yo estoy al aire, estoy en vivo. Y yo me asomé así y él estaba más abajo. Yo no sé si él se acordó de mi nombre, pero estábamos bastante lejos y él me vio y él hizo, miró la cara y dijo, mujer, dejó de estar hablando con la gente que estaba hablando y vino a donde me iba a saludarme, me preguntó por mi vida, qué que yo estaba haciendo, qué bien que estaba allá en Tampa. Le enseñé videos de mi hija bailando pasarela. ¿Cómo es la canción esa que él tiene? La pasarela. La pasarela. Y él se quedó un rato hablando conmigo, esos días fue, él tiene un concierto, me saludó, se tomó fotos con él. No te dio su nuevo número. No te dio su nuevo número. No, no te dio su nuevo número. porque no ven así, porque no, es que yo no los veo así. Claro. No estoy diciendo que es un papacito, es un papacito, Dios lo bendiga. No, Valeria, lo que pasa es que evidentemente, yo, yo. Y con todo el respeto a la mujer, pero un papacito, pero que vamos a hacer un papacito, ¿no? Es rico. Yo creo que como tú te, vamos a decirlo, tuviste mucho tiempo con ellos, tú los ves como familiares, pero cuando tú lo dices, la magnitud de lo que tú estás diciendo, yo, es historia. Pero es que mirando ahora yo digo, caray, él me dio, él dejó de hablar, Daddy Yankee. Y ahora yo digo, wow, pero es, no lo estoy diciendo, para dar mal al de, para decirte, el tipo es el mismo, él es real. Lo que pasa es que tú eres parte de su historia, pero él es real. Por eso es que no te olvides, igual que los demás. No, y los mejores clásicos a pegar a nivel mundial. Pero yo he conocido a artistas, perdóname también, yo he conocido a artistas que te conocen y saben que tú estás, y ellos no te van a saludar. Como el hijo que vino a donde, esa humildad, ese corazón, eso es de una persona que tiene los pies en la tierra, que es humilde, que sigue la ley de Dios, entiendo, o sea, él nunca ha cambiado. Mis experiencias con Luis Niandel, con Baby Rasty Gringo, con Sayo Mileno, todos mis favoritos, todos ellos, ¿ah? Noriel también. Noriega. Sí. Noriega, nosotros, el de la Unitud y Noriega, él y yo estudiamos juntos desde Escuela Elemental, ese sí que, ese sí que es, tu hermano, ese hermano, es más todavía el guía a un carro que le vendí yo. Ya tú. O sea, estamos panitas, panitas, Hay algo que de verdad yo no logro entender. Sí. Eres boricua, o sea, naciste allá en PR, estabas metida en todo esto que hemos hablado, ¿cómo tú saltas directamente al merengue? Pero es que yo era merenguera antes, y en los hoteles en Puerto Rico, acuérdate que yo te digo que yo sobrevivía, porque aún pegada cuando yo tuve mis temas, que yo hacía, yo hacía gira en Estados Unidos, con mis temas y todo lo demás, aún así yo seguía trabajando, porque yo decía, yo sé cómo es la música, que hoy tú subes, tú bajas, yo mantenía mi trabajo cantando en hoteles, y haciendo televisión, porque tú no puedes creerte como que llegué, llegué yo, llegué, me voy a ir para atrás. No, yo siempre he sido muy fajona, es porque está el puertorriqueño vago, pero está el puertorriqueño que se faja, por lo que son bajos. Entonces yo sí era que me fajo, y yo cantaba en hoteles, dos y tres sets de una hora, toda clase de música, entre salsa, merengue, cumbia, bachata, y a mí el merengue, la salsa, lo tropical, es lo mío. Y cuando yo estaba en el reggaetón, yo estaba haciendo mi flow, por eso es que mi disco de reggaetón se llama DJ Nelson presenta, valerín y flow, porque era cantado, era a voces, era música más romántica, más este, más melodioso, para esos tiempos, este, y a mí, yo, no te voy a mentir, yo a veces le decía, a eso como que le falta una conguita, y Nelson me miraba y decía, tú déjate llevar. Pero mira, 20 años más tarde, que están metiéndole conga, y le están metiendo más cositas. No, el merengue ha cambiado, incluso. Hoy en día vemos diferentes géneros, como la salsa, que también hacen como una combinación con reggae, ya la música, no hay que seguir el mismo patrón de antes. se puede hacer fusiones, y yo creo que eso es algo bonito, algo rico, porque también estás combinando culturas, diferentes países, le está llegando a diferente gente, que quizás te lo bailan a su, a diferente, como te lo baila otro país, no sé, yo creo que eso es lo más bonito, la música no debe tener barreras. Valery, cuéntame un poquito de difícil, ¿qué ha sido lo difícil para Valery? Uf, no, la vida, toda, no, la vida, la vida para mí ha sido, yo he sido una persona muy bendecida, porque yo no puedo decir que a mí me ha faltado, este, comida, me ha faltado dinero, a todos, pero, pero, pero lo busco, pero, porque como dije, yo soy fajona, yo trabajo, este, pero mi vida ha sido bastante cuesta arriba en muchas ocasiones, pero, también es porque yo, le tengo un amor al, al mundo del entretenimiento, entonces es un mundo, que es difícil de por sí, no importa quién tú eres, no importa cuán grande tú logras ser, dentro del mundo del entretenimiento, los problemas se te hacen más grandes, la gente que está pegada, tú no crees que no, que tiene dinero, tiene más dinero que tú y yo, está más pegado que tú y yo, pero los problemas, los problemas que ellos tienen a ese nivel, son problemas de ese nivel, todo el mundo tiene su joseo, todo el mundo tiene que estar sobreviviendo, aún, este, pero, pero a pesar de que mi vida ha sido un poquito, cuesta arriba, porque yo no voy a decir difícil, pero cuesta arriba, yo creo que cada etapa es tan importante, y el hecho de que uno no se deje vencer, que cada vez que tú te caigas, te vuelvas a levantar, eso te hace madurar, te hace ser más fuerte, lo que no te mata, te va a hacer más fuerte, what doesn't kill you, makes you stronger, ¿cómo dice Kelly Clarkson? Mira, hablo un poquito de ese tema nuevo, que está lanzando ese merengue, que yo sé que en República Dominicana, está teniendo una gran aceptación, porque está súper bueno, y lo voy a invitar a que lo sigan, pero yo quiero que tú comentes, de débil, ¿verdad que sí? Hablo un poquito de ese tema. Pues débil, yo estaba hablando con mis productores hace unos años, y hace como dos años, y yo dije, para ese tiempo, estaba como que surgiendo el trap, el dembow, con esas líricas explícitas, cuando yo estaba en el reggaetón, estábamos tratando de limpiarlas, para que fuera de Ondel al reggaetón, y se comercializara, y dije, caray, tan duro que trabajaron los chicos, para limpiarlo, y ahora están esas letras explícitas, que bueno, hay quien tiene su público, y hay que respetar eso, ¿verdad? Pero yo digo, no hay que ir tan lejos, no hay que ser tan explícito, a mí me gusta como mujer, que me enamoren, con los detalles, no así, mira mami, te voy a hacer esto, pero tú te mueres aquí entonces, mi amor, porque a ti no te han llevado, para ningún barrio de Dominicana, sí, y allá afuera, o sea, está donde quiera, no, pero aquí más, o sea, a ti te dejamos solita, allá afuera, y te perdemos, hasta los rayitos rubios, mi amor. Ella acaba de dar un punto, súper importante, porque de verdad, en el tiempo que tú trabajaste, la música de reggaetón, se hacían, se trataba de hacer una música limpia, y si se hablaba de, por ejemplo, de una noche de pasión, te lo decían con otro tipo de letra, ahora no, ahora es toda una vulgaridad, mételo aquí, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, te voy a hacer asada, a mí me dicen, que yo estoy fundida con los body, pero mira lo que pasa, yo prefiero mil veces, y me van a acabar, y no me importa, pero prefiero mil veces, escuchar música boricua, porque aunque hable más profundo, porque te hablan de perco, te hablan de cosas, que así a la clara, porque es un poquito más legal allá, te lo dicen más bonito, el cantadito es más bonito, mira, wow, te voy a romper, pero como que el ritmo, mi amor, te enamora, y te engatuzas, aquí no, yo quiero que tú me cantes débil, un pedacito de él, pero espérate, déjame explicarte, cuando estábamos hablando de eso, suave, suave, pero déjame contestarte una pregunta, mira, cuando estábamos hablando de eso, yo dije, tantos temas que hay, que son fuertes, son temas sucios, son sucios los temas también, y no se hablaba así, y tal tema, y vamos a hacer uno, vamos a escoger uno, y es que fue, yo creo que el primero que se me vino a la mente, este tema, que habla de algo bastante fuerte, pero lo dice de una forma, que a menos que quizás tú estés, prestándole bien atención a la letra, no te vas a dar cuenta, pero cándame un chimpayo, porque me tenés incógnita, que me tenés nerviosa, por ejemplo la parte que dice, cuando estoy sola, mis manos a veces, me hacen volar, con su retrato, o sea, escúchala, no te lo voy a decir, quiero que la escuches, que hago con su retrato, que están haciendo mis manos, estoy sola, escucha la canción, ella canta muy bien, escucha la canción, y dedícasela a esa persona, que te pone, débil, sin fuerza, ni control, solo con él, soy débil, me vence la obsesión, soy en sus brazos, débil, me olvido del pudor, de la mano de quien estás trabajando, bueno, ese arreglo musical, lo hizo Wilfrido Durujart, dominicano, él también fue productor, de Melina León, él fue el que hizo Mujeres Liberadas, Manny Manuel, le hizo, y sé que vas a llorar, llorar, son merengues, este, de Manny Manuel, y también, en la producción, me asistió en la grabación, que me encanta trabajar, con él, que es como yo, él es dominriqueño, él es dominicano, pero lleva muchos años en Puerto Rico, que es Richard Marcel, que es uno de los más duros, en el merengue, vi que tienes una colaboración, con Rudy Pérez, no, esta canción, la escribió, Rudy, espérate, no, ok, Rudy es el de aquí, Rudy Pérez, el cubano, ok, esa canción la escribió, Rudy Pérez, es que uno se confunde, es Rudy Pérez, el cubano, junto a Orlando Sánchez, y la grabó en el 1999, fue lanzada por Yolandita Monge, ok, que la hizo famosa en aquel tiempo, y no te interesa tener colaboraciones, aquí con los merengueros duros, si, yo quiero tener muchas colaboraciones, yo me fui volando, yo la vi con Evie Herrera, ella cantando, wow, te lo juro, bueno, ¿cuáles son tus propósitos aquí? ella está gritando por Eddie Herrera, y nosotras gritando por Eddie Herrera, y no, y el torito, ay, que yo sé que, que te mejores pronto, vamos a hacer un trato, ven, vamos a hacer un trato, yo te llevo para donde están todo ello, y tú me llevas para donde están todos y antes, vamos allá, mira, pero me tiene que llevar primero para donde están y antes, vamos a janguear, vamos a janguear, mira, ¿cuál es tu propósito aquí, con esta visita en República Dominicana? bueno, es mi segunda vez, aquí, y bueno, este año por primera vez toqué tierra, aquí, a pesar de que soy de Puerto Rico, y me quería ir ahí al ladito, pero yo vine a traer mi música, porque estoy haciendo merengue, y no hay mejor forma de probarme, ¿verdad? a donde lo mero mero, y es un riesgo, porque yo me vine aquí sin conocer el lugar, sin conocer a nadie, sin, sin nada, pero, yo vine a principio este año con una canción inédita, que se llama, ¿cómo cambia la vida? y estuve haciendo un media tour, y me fue muy bien, y eso fue probando, yo lo que estaba era probando a ver, si, si me aceptaban, ¿y cómo ha sido esto? pues aquí estoy nuevamente, y con otro tema, y por ahí ya, ella no lo quiere decir, pero ella quiere residencia dominicana, yo estoy en ese proceso, considera que somos buenos vecinos, somos bien, en todo, son buenos en todo, me encanta, me acuerda mucho a Puerto Rico, aquí la vida, en estos momentos, lamentablemente, Puerto Rico está pasando por muchas situaciones, vengan para acá, tu sobori, vengan, yo les digo, cállate que estoy metiéndole al bloque, de verdad me gusta, porque es que, para mí, el dominicano y el puertorriqueño, tienen mucho parecido en la forma de ser, la cultura, la comida, tenemos, tenemos mucho en común, el calor, este, de la gente, los fiesteos que somos, los dominicanos, yo creo que, pues los hombres dominicanos, son un poquito más, elocuentes, en cuanto a eso, de estar enamorándose, si me he dado cuenta, porque, si, porque en Puerto Rico, vaya mami, andá con lo de ellos, sin franos, oye, pero tú estás más al revés, mi amor, entonces son igualitos, no, aquí, bueno, por lo menos mi experiencia, verdad, es que me hacen una poesía, oye, te cargo los paquetes, yo te los cargo por el resto de mi vida, y yo, oh my, pero yo no sabes a dónde que ella está, a dónde que ella la están metiendo, porque yo no, estoy en la zona colonial, en la zona colonial, para mí que te están engañando, te están llevando por otro lado, pero bueno, quizás, no sé, quizás es que, pero bonito, no sé, me gusta mucho aquí, y me gusta mucho que todavía, le dan oportunidad a los artistas, del merengue, obvio, es de aquí, pero como en Puerto Rico, fue que yo conocí el merengue, y allá, si tú no eres una persona establecida, hace 20 años, es difícil, no es que no, pero es bien difícil, has tenido que hacer, a nosotros nos gusta, como penetrar bien a fondo, dentro de la persona, tocar su corazón, y yo entiendo, que muchas personas, a veces no les gustan hablar, de su vida privada, pero para estar en el medio, a veces, y llegar, hay que hacer cosas malas, has tenido tú, que hacer cosas, que están fuera de tu voluntad, que tú no lo querías hacer, pero por necesidad, lo tuviste que hacer, para hoy en día, estar donde estás, que estuviera pega a mi hija, porque si me ha ofrecido de todo, pero, hablando claro, yo por, yo, no voy a dar mi canto, por un canto, mi canto, por un canto, búsquenlo, solamente los verdaderos body, como nosotros sabemos, ay, ya me encanta, ya me encanta, ahora mismo, hay un auge, de muchas mujeres, queriendo hacer merengue, y eso me gusta mucho, porque bueno, como tú dijiste, estás en la cuna del merengue, hay espacio para todas, pero, me gustaría saber, que visualizas tú, aquí en República Dominicana, te sientes cómoda, crees que vas a tener, bueno, con ese tema débil, yo creo que ya todo el mundo está débil contigo, bueno, vamos a ver, yo estoy súper emocionada, y creo que te lo comenté también, fuera de cámara, que, me encanta, que hay muchas mujeres ahora, saliendo con merengue, y, que sangre nueva, no me gusta, me han dicho, y han comentado en las redes, y en YouTube, ah, el relevo, eso, ese término, no me gusta, porque estás diciendo, que algo caducó, o algo pasó, y, o sea, Olga Tañón, Miriam Cruz, Mili Quesada, o sea, todas estas artistas, o sea, todas estas artistas, que llevan años establecidas, no necesitan relevo, ellas están, y están durísimas, y están sacando temas, y están haciendo baile, ellas no necesitan relevo, pero de que sí, necesita el género, sangre nueva, exponentes nuevas, sí, porque hay mucho macho, hay mucho macho, vamos a salir, tú no entras en esa parte, porque tú tienes, además que tienes el talento, tienes la voz, la trayectoria, y la trayectoria, o sea, yo siento que, de verdad, no porque estés aquí con nosotros, pero yo te estoy viendo aquí, y los 20 pesos que te pasé ahorita, yo estoy viendo una gran estrella, para mí, tú eres una gran estrella, porque, ay qué lindo, como te lo dijimos, en el comienzo del programa, o sea, venimos escuchándote, desde hace mucho tiempo, y esa familiaridad, que causas, ya nada más, con saber, que ahora vas a dar un paso, en el merengue, vas a tener un sí, de sí, o sea, es imposible, de tus labios, a papito Dios, a papito Dios, yo lo decreto así, así va a ser, mira que yo no me equivoco, pregúntale a ella, yo no me equivoco, tiene sangre brujo, ay de verdad, sí, tiene sangre brujo, no tiene un huele cristal, ahí va a ver el futuro, no sé, bueno, el futuro tuyo, es que vas a tener éxito con eso, amén, amén, no, pero de verdad, le tengo mucho respeto, a todas las muchachas, que están, haciendo sus proyectos, y le pido a todo el mundo, que apoye, a todas, porque hay, hay para todas, y todas tienen lo suyo, yo creo que eso es bien importante, y hemos podido conectar, he podido conectar con, con varias, con Mayerlin, con este, Didi Hernández, hemos hablado, o sea, de, de, de lo difícil que es todavía, a pesar de que se ha adelantado mucho, y las oportunidades, para las mujeres, dentro del género, y me gustaría seguir conociendo, a las otras chicas, que no las he podido conocer, la gente está muy errada, porque piensa que hacer música, ya es simplemente reggaetón, y dembow, o sea, quiere nada más irse por lo fácil, mira, a mí me duele, que ya hoy en día, no va a existir un José José, ya la gente no valora, lo que es la buena música, entiendes, lo sabe, pero no jóvenes, bueno, Sabrina, la que tuvimos ayer, tuviste que una dura, también, pero eso es lo que me duele, que a veces, no valoramos ese talento, ese tema que tú estás tocando, se lo comentaba ella también, tenemos una gran artista, aquí en República Dominicana, que es Marta Heredia, que es una romántica, que lo lleva en la sangre, y no recibe el apoyo, y ella lo expresa en su vez. Ese es el problema, es el apoyo, por eso es que es bien importante, a mí, otra cosa que me encanta, como tú ves, yo estoy enamorada de la República Dominicana, si me preguntan a quién yo lo dedico débil, es a la República Dominicana, este país me tiene débil, no, porque en Puerto Rico, se ha perdido mucho, el que haya outlets, así, o sea, aquí hay televisión, hay podcast, hay radios, y te voy a decir, en Puerto Rico, no existe tanto ante el taller, para los locutores, los animadores, los productores, aquí hay tanto taller, y por eso también, hay cabida para tantos artistas. ¿Tú sabes qué pasa? Que, bueno, las redes sociales, llegaron para impactar al mundo, y República Dominicana, hay que decirlo, o sea, el dominicano está de moda, la isla está de moda, todo el mundo quiere venir a grabar temas aquí, quieren hacer merengue, y eso a mí me hace muy feliz, porque nosotros vivimos en donde ustedes vacacionan. Así es. Pero mira, te voy a decir una cosa, eso es un alma de doble filo, porque tú dices que allá en PR, casi no hay opciones de tu ir a un programa, pero ahora mismo, las opciones de programas que hay aquí, es basura, porque en vez de valorar al artista, o al talento, o dar méritos a las personas, hoy en día, lo que quieren hacer farándula, es a lo personal. Sí. Un ejemplo, no vamos a lo tuyo, tú me quitaste un marido, tú me hiciste esto, tú no sabes. El drama. El drama. Entonces, ¿de qué vale que exista la cantidad, si no hay calidad? Te voy a decir, porque eso también lo estábamos comentando. Ah, pero ustedes tenían un chisme. No. Detrás de la cámara. Es la cámara que yo estaba. Ellos dijeron que ya se quería casar, yo dije, bueno, déjame ver cómo es la cosa. Ah, pero los best friends. No, mira, lo que pasa con eso, es que, yo siento que, cuando tú eres un artista, ¿verdad? Y tú vas con esa idea de que vamos a hacer un revolú, algo tóxico para que la gente se entere de que yo soy fulano, eso te lleva hasta ahí. O tienes que seguir en esa línea de toxicidad. Sí. O tienes que mostrar inmediatamente el talento tuyo. Entonces, si no tienes talento, te vas a quedar ahí dando vueltas en eso que no, que te trae para mí mala energía. Y al final, eso trasciende. Sí. Para mí, que hay que hacer música. Guau. Y hay que hacer, presentarse de una forma que tu carrera, cuando tú tengas 60 años, todavía tú la puedas hacer. Exacto. Tú dices en un punto clave, porque los jóvenes de ahora creen que pegarse es hacer una controversia, hacer un show, armar una controversia con un cantante. Y eso es lo que recuerda a la gente. Incluso lo hemos visto ahora mismo con Briante, que se lo comentaba ella misma. Hizo tantas cosas que el sonido que ha tenido, ella quiere pegar en la música, pero pega más con el sonido y con las cosas malas que pasan. Entonces, no vas a perdurar con el tiempo, como tú lo has dicho. Si tú quieres, si tú eres un verdadero artista, tú te preocupas por hacer buenas letras y pegar con tu música. porque mira, ah, imagínate que tú tienes 20 años, y estás cantando una canción que dice todas estas barbaridades, barbaridades, ¿verdad? Cuando tú tengas, te vas a casar, Dios te dé larga vida, y tú vas a seguir en tu carrera, y te vas a casar, y vas a tener hijos, y vas a tener 40, 30 años, 40 años, y tú quieres seguir tu carrera, tú crees que todavía tú vas a tener ganas de cantar esa canción a tus 50 y 60. Porque la idea tuya, no piensen en hoy. No. Tú eres tan tontita, o sea, mira lo que te preocupa a ti. ¿Qué tú dices de las personas, de las mujeres que tienen OnlyFans? Sí. Vete más profundo, mi amor, que una cancioncita no importa. De una comunicadora que tiene OnlyFans. O las comunicadoras que tienen OnlyFans, o sea, que se muestran desnuda completamente, lo que tú estás diciendo, eso no es nada. Sí, es verdad. No es una pincelada, tú crees que van a pensar de quién hijos. Pero sí, por eso es que lo digo, piensa, piensa, porque no te desesperes. Mira, yo que estaba diciendo ahorita, he estado toda mi vida sobreviviendo, dos y tres trabajos, cuatro trabajos, cinco trabajos, pero tú me preguntas, ¿me has hecho algo? ¿Tú sabes qué? No he hecho nunca nada por subir, pero tengo mi dignidad, y todavía tengo mi carrera. Y eso vale más que cualquier cosa. Porque cuando yo estoy sola y me cuento a dormir, antes de estar con las manos y el resto que tienes que chequear la canción, y mirando la foto y la cuestión, yo tengo en mi mente unos pensamientos bonitos de mi pasado, no, ay, yo hice esto, y ese remordimiento, y ese sentido de culpa, que la vida sola te da depresión. Así es. No necesitas hacer nada, ni pensar que tienes, especialmente a las mujeres, tienes que hacer algo, para tú poder lograr algo. Si tú tienes talento, tu lucha, yo quizás pude haber hecho más, un poquito antes, pero también yo me encontré un buen hombre en un momento dado, y me di la oportunidad, me casé, tuve mi hija, que ahora tiene 15 años, ya yo no estoy con el papá de ella, soy una mujer soltera, así como Shakira, porque está de moda. Aquí están viniendo todas a buscar pareja, porque tú sabes una cosa, si tú no estás en la red, no estás en nada, aprovecha, mi amor, que nadie está. No, pero no estoy buscando, no, no, te encuentras un dominicano que te dice, mira mami, yo te agarro, y te pongo, ya tú sabes. Débil, fuerza ni control. Débil, yo te agarro de primo. pero ahora mismo no estoy buscando eso, pero que digo yo, o sea, yo me tomé mi tiempo también, y no me arrepiento jamás, de no haber hecho más en la música antes, porque todavía a mí me queda, a mí todavía me queda energía, y me queda gasolina, y me queda de todo, y ganas, y pero tuve la oportunidad de tener mi casa, de ser esposa, de ser madre, y eso fue una etapa que yo amé, y qué madre voy a ser por siempre. Claro. Mira, ¿por qué razón es que nosotros los dominicanos, que somos tan lamboncitos, se nos pegue el acento por, y pues ya yo me siento body ahora, y nada más tengo, nada más tengo 20 minutos, nada más tengo 20 minutos hablando contigo de la joy, y ya me siento así, ¿por qué es que eso nos pega así ese idioma? No sé, maana, en verdad. Yo sé hablar tres idiomas, dominicanos, body, y mierda. Y dominicanos, y dominicanos. Yo estoy aprendiendo la jerga acá, porque te voy a decir, tengo que ponerme al día con los músicos, la orquesta, y todo eso, porque ellos hablan, y yo a veces me pierdo. ¿Tú sabes qué es lo que? Yo que se quille, yo que se quille, yo que se quille, yo que es que pasó, ¿tú sabes qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Claro, Mira, ella llegó a una época muy importante. Yo hasta sé lo que es pariguayo. Y cuando te dicen, pásame la vaina. No, pero en Puerto Rico también tenemos 20 vainas. Pero tú encuentras la vaina. No, la vaina se encuentra, la vaina se encuentra, porque la gente hablante, cuando uno dice vaina, no sabe de qué vaina está hablando. Si no sabe, pues no hay problema. Mira, yo quiero que tú invites a todas las personas que nos están viendo aquí en la red, que te sigan, que anoten esos números de contacto, para que te vienen las fiestas navideñas, y queremos verte en muchísimos lugares. Sí, espérate, espérate que se me, a mí se me acaba de revisar el número de teléfono. Lo que sí se viene que hacer, es seguir el canal de YouTube también de Valerie, para que disfrute de toda la música de ella, bailes también con esos reggaetones. La historia no se puede borrar, señora, ustedes pueden bailar también sus reggaetones, y ahora meterle el merengue también. No, y que en tarima, o sea, tú puedes esperar que va a haber merengue, pero va a haber de eso, del reggaetón, y vamos a tener muchas sorpresas, muchas canciones populares, que tú escuchas en las voces de Karol G, Rosalía, y todo eso, también vamos a estar tocando todo eso. ¿Cómo se llama el teléfono? Sin el autotune, sin el autotune, aunque te voy a decir, o sea, hay veces que uno está en el estudio grabando la canción, y dice, el muchacho, que ellos quieren que esté ahí afinado, y si tú desafinas un poquito, vuelve otra vez, ha hecho meter el autotune, no, tú puedes, ok, ya sé, saludo del estudio, para contrataciones de la orquesta, 809-330-3537, fácil, 330-3537 con el 809. Y al que está anotando ese número, recuerden que ese es el manager de ella, no empiecen a enamorarla, ni decirle que está buena, ni que está. Este es mi Instagram, es el número que esté en mi Instagram, que es Real Valerí Morales, así me encuentran en todas las redes sociales, la otra no es de verdad. Me dijiste que hacía radio también, invita a todo ese público, a que te sigan a radio. Claro, yo trabajo de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en la Mega de Tampa, en la Mega Tampa Bay, hay una aplicación, megatampabay.com, este, mira, si van a valerimorales.com, ahí está toda mi biografía, mis videos, todas mis cosas están ahí, valerimorales.com, y es Valerie, se escribe, no Valerie con Y. Mira, tú que eres madre, y ya para finalizar, me gustaría que le des un mensaje positivo, a todas esas jóvenes, que se identifican contigo, y que también tú las puedes ver, como que si fueran tu niña, que tiene 15 años, pero quieres que aprendan de la vida. Que no abran una cuenta de OnlyFans. No, y de lo que estábamos hablando, que aunque tú estabas en el medio, en ese underground, de verdad, para esos tiempos, tú no falseaste. O sea, dar un consejo a estas jóvenes, que piensan que lo más fácil, es conseguirse un hombre con dinero, y que ya lograron todo. No, no, te voy a decir por qué no es, eso de estar chapeando, no es. Ay, ya se sabe el término, me va a morir. Y ahí es dominicano. yo estoy aquí, ya estoy aquí. No, mira, lo más lindo es que tú tengas dignidad, y dignidad quiere decir que tú, cuando pienses de ti, porque lo que piensen los demás, no importa. A ti nadie te paga la renta, a ti nadie te hace nada. Dignidad es lo que tú sientes por ti, ese autoamor, ese self-love, que todo el mundo habla, ¿ok? Es bien importante que tú tengas amor propio, y para tú tener amor propio, tú tienes que respetarte, y para tú respetarte, tú tienes que hacer cosas, que tú sabes que están bien. ¿Y cómo tú sabes eso? Tú lo sabes, porque está dentro de ti. Esa voz interior, que te dice, por ahí no, o te dice, dale por ahí porque hay chavos, o dale por ahí porque hay oportunidad, esos chavos, esa oportunidad, ese viejito, ese tipo, esa tipa, lo que sea, muchas veces lo que estás tratando, es de tomar ventaja, de tu inocencia. Lamentablemente. Y son cosas que no quieres escuchar, y quizás vas a meter las patas, y si metes las patas, eso no quiere decir, que se acabó el mundo. Metiste las patas, aprendiste, no lo vuelvas a hacer, sigas adelante con la frente en alta, y a trabajar. No importa en lo que sea, porque nada más el ser artista, en cualquier industria. Ser mujer no es fácil, pero hay que ser inteligente. Y protégete, siempre que todo el mundo ande con condones, las mujeres, que tienen que saber, que es un buen ser tranquilo, los preservativos. Condones, así igual. Las mujeres deberían de, yo soy la primera. Qué bonito que tocaste ese tema. Sí, que por favor, que uses, yo antes cuando, sabes, ay Dios mío, pues yo siempre he sido fanática de Olga Tañón, y tú sabes que Olga Tañón antes tiraba, rosarios al público. Cuando yo estaba haciendo mis conciertos de reggaetón, en Estados Unidos, yo compraba cajas de condones, no te miento, y yo le decía, yo voy a tirar condones al público. Sí. Porque, sinceramente, hay que protegernos, porque no es nada más el temor a caer embarazada, que eso no es una enfermedad, pero eso es algo que te va a acompañar el resto de tu vida, es una responsabilidad. Pero también hay enfermedades. Me voy a salir un poquito de tu entrevista, que tocaste un punto que yo sé que ahora mismo está súper viral. Vimos en redes sociales, porque bueno, nosotros estamos, si no estás en la red, no estás en nada. No estás en nada. Nada, en nada. Entonces, nosotros estamos siempre investigando todo lo que pasa en el mundo de las redes, y vimos a una chica que trabaja en un hospital, y estaba llevando los resultados de una chica súper joven, y ella decía que el índice de personas infectadas con VIH, está demasiado alto en la República Dominicana. Entonces, ese punto que tú acabas de decir es súper importante, porque yo sé que bueno, en Crow Studio nos siguen todo tipo de público, pero también hay jóvenes que siempre siguen la carrera de los urbanos que invitamos, de todas las personas que traemos aquí en la red, y eso es súper importante. Y que ha sido un tema que mira, tengo ya dos días viéndolo correr, no solo el de la joven que se hizo viral, mencionando esto de una chica muy bonita, que simplemente por ser bonita, viene un hombre, la enamora, y ella por esa maldad que tiene ella por dentro, porque lamentablemente la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad, ya es para hacer daño a los demás, puede estar contagiando a más personas. Entonces vi, tengo dos días corrido, viendo noticias sobre esto. Señores, esto es algo de verdad serio, y es como ella dice, protéjanse, el gusto es un minuto, pero el problema va a ser de por vida. Porque por más que existan medicamentos y tratamientos para esto, al final la enfermedad termina matándote. No, y tú no quieres estar toda tu vida en medicamentos, porque eso no es lo normal. Por favor, chicas, seamos inteligentes, andemos, los hombres no van a calgar condones. Ellos no piensan, ellos no piensan, porque ellos no piensan, bueno, está la excepción a las reglas, aquí, malo. Ahora la novia tuya debería de preguntarte, que por qué tú cargas con eso. Porque mi mamá siempre nos inculcó eso. O sea, no, de verdad, mi mamá también nos inculcó eso. Mi mamá siempre decía, usted tiene que andar con un condón, porque usted no sabe. No sabe, de verdad, no sabe. Ay, ¿y tu novia sabe de esas noches locas? No, porque ya yo estoy casada, o sea, ya yo no. Entonces, atención, ay, yo me pierdo su saña. Yo voy a estar mal. Ella le gusta el picante. Y a lo que le gusta el picante, suena a ustedes también, que están conectados con nosotros a través de la red oficial. Sí, cambia el tema. La puerta está volando, con esos chismes que yo estoy publicando. Voy a publicar uno tuyo, ¿viste? A ti te van a hacer un cuestionario cuando tú llegues a tu casa. Pregúntame si me importa. Más de lo que a mí me tienen acabada. Aquí ya no me importa nada. Bueno, en otra orden de idea, porque Ibeli se emociona mucho y uno se sale de contexto, porque ella es muy picante. También recordarle a todas las personas que nos siguen, que pueden, si vienen de Europa, Estados Unidos, China, Dubái, donde usted venga, entonces, yo creo que también tiene apartamentos disponibles en diferentes partes del país, y usted puede pasar una estadía súper chévere en República Dominicana. Solamente tiene que seguir los contactos que estamos dejando en este momento aquí para que hable con la persona encargada y pase unas ricas vacaciones aquí en República Dominicana. Así es, también a nuestra gente favorita de IGM Muebles Personalizados, que son los encargados, mi amor, de hacerte tus muebles como deseas. No importa qué tipo de diseño tengas, ellos se encargan de hacértelo en menos de tres días, señores, y súper económicos, porque son fabricantes. No tienes que pagarle a ellos porque había un intermediario, no, ellos van directamente a la fábrica y te entregan unos muebles de verdad que tú te quedas sorprendido. Ay, eso a mí me gustó. ¿Cómo es el contacto otra vez en serio? IGM Muebles Personalizados, mi amor, tú le tienes una foto de un ejemplo de Pinterest y tú dices me gustó eso y te lo hacen hasta mejor. Súper. Porque me pasó. En pantalla te voy a dejar. Para mi casa, para mi residencia aquí. Ah, mi amor, por mi casa, mami. Tú sabes muy bien, nena, que si tú me buscas el contacto te voy a dejar que yo te voy a un control contito. Y aparte de eso, si quieres tener una rica cena, vas a recibir visitas en tu casa y quieres hacer una bandeja rica de comida, tú te llamas a la gente de Yuyos que tienen unas hamburguesas con cotillitas, tienen unas alitas, tienen unas papitas bien ricas. Yuyos, eso, gente. Ya tú tienes aquí armado el coro y todo. Sí, no, me tienen que mandar esa información, la quiero ya. Pero mira, yo sé que tú tienes tu merengue y tu cosa, pero yo quiero despedir con los clásicos de antes porque de verdad que yo me los pedí de todo. ¿Qué tú quieres? Dime, dime, dime tú uno, refrescame la memoria. Pero tú, de los coritos. De los coros tuyos. Tengo que aprovecharte. Sí. Se la está poniendo difícil. Es que son muchos. Es lo más pegado. Bueno, es que creo que te dije eso, pero también hice otro con Darianqui y Andy Montañez. Dale, dale. Sale en el disco de Barrio Fino que se llama Sabor a Melao. Que Andy Montañez dice Sabor pacoa, la mujer que con mi sal, sal se mueve, sal. Yo te cuento toda, mi amor. Nada, lo único que yo digo ahí es ¿Y si me tienes la mirilla ven y hazme cosquillas? Ay, sí, me acuerdo. Señor. Valery, recuerda algo. Recuerda que si tú no estás en la red, no estás en nada. Ay, sí, bózame la camella. Mira, nosotros vamos a hacer Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.